La luz del universo se cuela por entre el ramaje de la vida, dibujando paisajes, va trazando caminos, hasta donde quiere, hasta donde le permiten. La mañana se engalana con rayos de sol naciente, que con asombro vislumbran las amistades del camino, caminando, volando, reptando, sobreviviendo, cada quien a su manera, pero a la final víctima es de un mismo invento, la voracidad insaciable del dinero y del poder. Como imágenes pasan, una a una, todas las especies que están, permaneciendo en suspenso la certeza de si a futuro estarán, la realidad acecha y la utopía le hace frente, no parando de soñar, que los tejidos de la vida sean filigranas sin par. Fue gracias a la lluvia incesante de asteroides durante miles de millones de años que fue posible la vida aquí, una molécula, un futuro, un no futuro. Para el 2050 serán más plástico que peces en el agua, apetitos de aves que no se llenan, bolsillos de ricos que no se sacían, la ley aquí no se cumple, ley, ¿qué es eso? Ley, ¿para quién? Para el territorio no, para la vida tampoco. Nos colonizaron, nos trajeron la idea de desarrollo, esto es desarrollo, así, el desarrollo de una historia con un final no tan feliz. Talamos árboles, cementamos humedales, encarcelamos el agua en paredes de cemento, detenemos su flujo, ese que nos permite fluir, transformarnos, detenemos su magia, esa que tiene el poder de sanarnos, la matamos con pesticidas, herbicidas, somos suicidas rumbo al fin. Y a la tierra la dejamos morir, nos cagamos en el agua limpia para poder vivir. Todo nos conecta con el agua, todo es agua, y sin ella, ¿qué somos? Pulvo de estrellas, el principio y el fin. Que es muy bonito, tiene plantas, huele, está el río, está el río. Tenemos para jugar, tenemos columbias, tenemos tobanes, y eso. Porque aquí podemos jugar, aquí podemos compartir, este es un lugar para compartir, para jugar con nuestros amigos. Chau. ¿Chau? ¿Pofo quiere sandía? ¿Pofo ya quiere sandía? ¿Quieres sandía? Una sandía. Esta calabaza, esta calabaza que está aquí, la recuadra de allá. De allá, de allá, le compras asumartas, eso. Y las cocinamos, y nos las comemos. de allá de ahí y allá al río frente al río como en la cocina pues la picamos la echamos en agua y la lavamos la picamos y la fritamos y nos las comemos y se ahorra la plata de comer claro o la podemos vender y diez mil nos ahorramos diez mil no, mucho cinco mil por ahí porque lo da vida y huele más rico huele más rico huele a miel huele a miel porque lo podemos montar podemos coger manzanas de todo más más de nuestra vida bueno yo soy Luisa soy profe de la biblioteca El Gabilán Sabaneros y hago parte de la escuela ambiental bueno yo creo que de primera mano para mí el humedal representa muchas cosas representa cosas en un contexto adverso es un espacio digo yo que es resiliente porque a pesar de las adversidades y las transformaciones que hay en los territorios es un lugar de vida es un lugar lleno de energía ¿no? de un poder como que llega más allá de lo que creo yo que los seres humanos podemos entender ¿no? y percibir entonces creo que no sé si 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 es una película dentro en este contexto para mí el personaje principal sería la madre agua entonces yo entendería el río como como bueno un tipo de amazona no sé de espíritu pero femenino los páramos los humedales los ríos los mares complejidad conexión vitalidad fuerza y la energía en una palabra vida son afluentes que como hilos tejen los territorios nuestros territorios que en las montañas las sabanas los valles las costas fluyen las aguas claras o amargas vulneradas por las manos ajenas de los hombres trastornados aguas caudalosas que en su cuerpo llevan canciones secretos historias y recuerdos que en lo profundo de ellas habita lo hechicero lo ritual y lo sagrado son las aguas que al beso profundo con nuestras pieles morenas mestizas blancas y negras revelan el oculto misterio de existencia donde en sus aguas apaciguan el cansado elemento humano pues en ellas baila la medicina que cura el corazón pesado y el espíritu quebrado aún después del daño y el dolor provocado que nosotros el humano le hemos generado el agüita nos abraza en refugio con su manto cristalino materno y mágico afluentes de vida y de significado y es que encontrar un pedacito de naturaleza en medio de esta ciudad tan caótica se ha convertido en algo tan maravilloso se envenena se muere recuerdo que eso me decía mi abuela cada vez que salía a jugar al parque y cogía esas pepitas para lanzarlas me trae tantos recuerdos sentir la naturaleza simplemente hace que se activen mis sentidos mi memoria mi instinto como aquella memoria dejada por las huellas de los hombres historias que quieren ser contadas sin embargo la contaminación de estos espacios atrae un espíritu incesante de seres que quieren sembrar semillas de cambio positivo que implican una relación más recíproca con nuestro entorno esto no es solo un humedal todo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chala, chalita. Yo cuando fui niña como tú, tomábamos agua del río, pero estaba muy buena. No tenía nada de malo, puro bueno. Comíanos todo bueno. Del río, comíanos camarones, todos buenos, limpios. No, ya hoy ya no. Ahorita vengo. Bueno. Gracias. 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 ¿Dónde está Asalia? Que me dijo su mamá que está tranquila. ¿Dónde está? No, ¿cómo se va a ir al río? Si la niña no puede ir al río sola. ¿A dónde se fue mi hija? ¿A dónde se fue mi hija? ¿A dónde se fue la de ahí? 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 ¿Qué es esto? No puedo creer que este lugar también lo estemos contaminando. ¿Cómo es posible que el agua nos da todo y nosotros no hacemos nada para ayudarlo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.